Queda detenido por el uso de doblajes no autorizados. Tiene derecho a usar lenguaje de signos. Todo lo que doble podrá ser utilizado en su contra de un jurado profesional. Tiene derecho a un escener de oficio. ¡A la basura, tío! ¡A la basura! ¿Entendido y acepta los términos de uso? ¡Revienta los doblajes! ¡Los doblajes! ¡Eso es trampa! ¡Eso no vale! ¡Qué catástrofe! ¡Han adelantado la deadline! No se preocupe, los doblajes se hacen en nada. ¿En cinco minutos? ¡Imposible! ¿Se ha puesto algo? ¡Eso es trampa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo? 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 Entonces... ... 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 ¿Y le parece bien lo de las casas? ¿Con toda esa chusma de la party? No creo que esté bien, ¿no señor? ¿Vas a poner una guillotina a la pengune? Sí señor, sí señor, la guillotina, para toda esa chusma que está sin hacer caso a nada, sí señor, la guillotina ¿Casa Brownie? Zas, guillotina, ¿Casa Espartans? Zas, guillotina, ¿Casa Cholipán? Zas, guillotina, ¿Casa Ñanes? Zas, guillotina, ¿Fuastroles y Gandalf? Guillotina, 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 todos guillotinados, sí señor, la guillotina ¿Has terminado ya? Sí señor Carne fresca de cañón, ¿eh? ¿Vosotros a qué venís? Yo me presento a escena Ah, muy bien, es la piedra angular de la Uscal Eh, ¿vas a juegos? ¿Lista de espera? Me voy a Jaquita Avanzado ¿Jaquita Avanzado? Es el nivel de infectar la nave Alien ¿Eh? Bien hecho, tío ¿Y tú, hijo? Yo vengo a tocar los huevos Te felicito Tocarle los cojones a Iván hizo de mí el hombre que soy ahora Oye, por cierto, Nicky, fíjate ¿Qué intenta decir Osi aquí? John, absolutamente nada Osi nunca mandaba mensajes ocultos Pero alucinad con esto, caballeros ¡Oh, no! Chicago Me encanta esta canción Ahí va, qué fuerte Peluchito Oh, sí, que mola ¿Qué pasa? Nos podrán descalificar Nos podrán llamar zoquetes ¿Qué está diciendo? Ni idea, esta toma por saco Incluso nos podrán quitar Euskocents Y decapitarán nuestros cables de red Pero nunca nos quitarán ¡El Inter! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!